¿Qué es lo que estás haciendo? Escúseme, amigo, estoy tratando de verificar una información de interés público. Las camionetas no son de ellos, las camionetas son del Estado. Firmar para que están reunidos ahí Juan Manuel Santos, Iván Cepeda y la gente de la guerrilla. Simplemente, tengo derecho a hacer mi trabajo. Pero pues perfecto, ustedes no me lo quieren permitir, yo me retiro, me devuelven mis documentos. Sale el conjunto. En el lugar que quieras, escúseme, gente, yo me estoy presentando. Estoy en este conjunto, invitado por una familia. Pero lo que pasa es que no los quiero poner en riesgo. Aquí hay rodeándome más de 20 personas armadas, porque yo vengo a verificar si hay una reunión de Juan Manuel Santos, Iván Cepeda, otra gente de las FARC en el apartamento de Juan Fernando Cristo. Los periodistas tenemos derecho a hacer ese trabajo. ¿Me puede, por favor, facilitar mis documentos? Yo se los tengo. Yo se los requerí, aquí los tengo, no se los he trabajado en ningún momento. Ok, me voy a... Úseme, ¿cómo así? ¿Perdón? ¿Que mandar mis documentos a inteligencia de quién? Señor agente, usted me puede devolver mis documentos. No entiendo qué hace uno de los escoltas de las personas que están acá reunidas, diciéndole al señor agente, que le entregue mis documentos para pasárselo a la inteligencia. ¿Me puede entregar mis documentos, señor agente? Sí, perdón. Él anda con ustedes, ¿cierto? Sí. Ustedes no tienen nada que ver con esto. Disculpen, pero son... Yo no entiendo, es un problema que estemos acá. O sea, estoy conmigo de todo, pues, pues, ahí a caminar, volver. Sí, sí, yo le entiendo perfectamente, pero ellos qué son, son escoltas, ¿cierto? Sí, y nadie, estamos... Perdónenme, estos dos muchachos y yo, ejerciendo mi trabajo de periodista, ¿vamos a poner en riesgo a alguien, señor? ¿Usted me puede devolver mis documentos, por favor? No tengo. Y dejar de amenazarme que si no me salgo... Usted, señor, que si... Repete, repete, señor. ¿Me puede entregar mis documentos? Yo soy invitado, podemos caminar por el... Amigo, pero puedo caminar por el conjunto. Perdónenme, esto no es una cárcel. No, discúlpeme, discúlpeme, aquí no hay ninguna irregularidad. Ustedes, entonces, pueden ponerme una denuncia. Mire, agrediendo a los residentes que me invitan para poder verificar la información. Esto es increíble. ¿Puede decir su nombre es tan amable? ¿Por qué pide que entregue mis documentos para la inteligencia? ¿Cuál es su nombre? ¿Usted a quién es colta? ¿Pero usted, y usted a quién es colta? ¿Usted quién es? ¿Por qué me exige que le mande documentos a la inteligencia? ¿Pero usted quién es? ¿Se puede identificar, por favor? ¿Pero usted se puede identificar? No, pero tampoco yo les voy a dar gusto. ¿Cómo así que mis documentos a la inteligencia? Miren, los señores acá tapando las placas de las camionetas. Perdón, pero... ¿Pero cómo así que todos tapen las placas? Perdónenme. ¿Pero para qué? ¿Los van a sancionar? ¿Los van a amenazar? ¿Qué van a hacer? Yo... ¿Llamo o se sale? Así de sencillo. ¿Perdónenme? Sí, así de sencillo. Necesito que llame a los señores recientes. Yo entré acá autorizado por una familia. Lo que pasa es que no la voy a poner en riesgo con ustedes. Escúcheme. ¿Usted lo acaba de decir? ¿Dónde está la familia? Por unos amigos. Yo necesito verificar todo eso. Claro, con mucho gusto. Ninguno de los que están aquí presentes lo conocen a ustedes. Si es periodista, sí, pero no viene con ninguno de ellos. ¿Se da cuenta? Entonces, llame a la familia que lo ingresó. Con gusto. Y posteriormente procedo a tomar fotos. Está poniendo en riesgo absolutamente a nadie. Yo como periodista estoy ejerciendo mi trabajo. ¿Cómo voy a poner en riesgo a unas personas que andan pues empistoladas y con 20 escoltas? Creo que en riesgo estoy yo acá después de que salga de este lugar. ¿Y por qué me va a sacar si yo estoy haciendo mi trabajo periodístico? Acá no. Yo estoy a cargo de la seguridad. Sí, señor, pero acá nadie está poniendo en riesgo la seguridad. Por eso es un punto privado, es un invitado, el puede estar acá. Estamos acá grabando la reunión que hay en el apartamento de Juan Fernando Cristo entre Juan Manuel Santos, Iván Cepeda, Timochenko y nos informan que otras personas de las FARC. La policía agrede a los vecinos que me invitan, se sienten en riesgo los escoltas.